El pueblo unido, muy bien, compañeros miembros de la directiva del Partido Frente Amplio por la Democracia, delegados, estimados invitados, en nombre del Partido Comunista de Cuba saludamos a los representantes de las organizaciones políticas y movimientos sociales que integran la base del Partido Frente Amplio por la Democracia. A los anfitriones del Congreso, nuestra gratitud por posibilitarnos participar en este histórico evento. En la actualidad vivimos momentos complejos, caracterizados por el incremento de la hostilidad de la agenda política del imperialismo que intenta desestabilizar los gobiernos progresistas y de izquierda e impedir la integración de la paz que representa la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, se la. Esta ofensiva ha modificado en parte la relación de las fuerzas de América Latina y el Caribe e impone nuevos retos y desafíos para la izquierda. En este complejo escenario es más importante que nunca la articulación de las fuerzas revolucionarias. Es fundamental lograr la unidad, pero esa unidad que respete las diferencias y que priorice los objetivos comunes en beneficio del pueblo al que representamos, al que debemos demostrarle que ese mundo al que aspiramos no se logra con retórica, como bien se ha dicho aquí. No se logra con retórica, sino con hechos. Esa es la modesta, la modesta experiencia que la revolución cubana les trae aquí hoy. En muchos países del continente la desigualdad social se incrementa. El desempleo flagela principalmente a los jóvenes y las mujeres. Los trabajadores y los estudiantes son reprimidos. Los pueblos originarios son discriminados. Los servicios de salud, educación y seguridad social son ineficientes. Y la corrupción se ha convertido en un mal endémico que impacta negativamente en los procesos electorales. Y mientras se protegen los grupos de poder económico, el hambre, las guerras y las graves afectaciones medioambientales amenazan la supervivencia de la humanidad. La ofensiva imperialista y de la oligarquía neoliberal fracasan cuando se impone la voluntad de los pueblos que repudian la injerencia extranjera y luchan por preservar su soberanía y autodeterminación. La República Bolivariana de Venezuela es un ejemplo de lo anterior que nos demuestra cómo avanzar en el fortalecimiento del pensamiento político popular y la unión cívica militar. Factores que han determinado la resistencia y el enfrentamiento a la violenta oposición golpista. Así lo confirma el triunfo de las elecciones para la asamblea constituyente y los recientes comicios regionales. Compañeras y compañeros, en Cuba nos encontramos inmersos en un nuevo periodo del proceso de actualización del modelo económico y social como base del necesario desarrollo que incluya las mejoras en la calidad de vida del pueblo y que se traduzca en el socialismo próspero y sostenible al que aspiramos. Luego de un gran debate popular que propició un amplio consenso, la conceptualización del modelo económico y social y desarrollo socialista, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, constituyen los documentos que trazan las rutas a seguir en la construcción de nuestro socialismo. Inspirados en el ideario de nuestro héroe nacional, José Martí, y en el legado histórico del invicto comandante Fidel Castro Ruz. Nuestro partido, con el apoyo mayoritario del pueblo cubano, conduce esta nueva etapa en la que nos encontramos. Como todos conocemos, mientras el huracán Irma sotaba a Cuba, el presidente Donald Trump anunciaba el endurecimiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla. Un bloqueo que ya lleva más o lleva casi 60 años. Sin embargo, a pesar de las limitaciones del bloqueo que nos crea el bloqueo día a día, no han logrado impedir nuestros avances sociales, educativos, culturales, científicos, entre otros. Contrariamente, han contribuido a la unidad del pueblo cubano en torno al partido. Nosotros queremos expresar nuestra gratitud, sincera gratitud a este pueblo panameño y también al gobierno por la donación enviada para las personas damnificadas por el paso del huracán Irma. Muchas gracias, compañeros. ¡Aplausos! 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 y los movimientos sociales y sindicales de Panamá y en especial a Frente Amplio por la Democracia. Mucho agradecimiento, nuestro agradecimiento. Finalmente, queremos felicitar al partido Frente Amplio por la Democracia y a las organizaciones que lo integran y a las organizaciones también que apoyaron su inscripción al foro de Sao Pablo. Muchas felicidades. ¡Viva! 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 Y saludamos, por supuesto, los excelentes resultados de este Congreso Constitutivo. Prácticamente ha sido, nos hemos dado cuenta y hemos estado comentando todos los compañeros invitados, que hemos tenido el privilegio de ser invitados, de que se ha aprobado todo por unanimidad. Han logrado esa unidad de la que se ha hecho tanto énfasis de que comenzó el Congreso hasta ahora. Y entonces, le agradecemos que nosotros podamos haber sido testigos del éxito de este magno evento. Por supuesto, le deseamos mucho éxito en lo adelante y que logren los objetivos que ustedes se han propuesto a partir de hoy. ¡Viva! ¡Viva la solidaridad entre el pueblo de Cuba y Panamá! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! Hoy me propongo fundar un partido de sueños